¡Muy buenas a todos coleccionistas! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como a cada sábado, apertura de Dragon Ball, pero no una cualquiera. Vamos a abrir esta Mythic Booster buscando las secretas que me faltan y las pocas doradas que necesito para completar la colección. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos a por ello, chicos y chicas. Aquí tenemos de nuevo la Mythic Booster. La primera vez que la abrimos nos salió ese Vegetta alternativo secreto. Así que vamos a ver qué tal se nos está el día de hoy. Recuerdo que compré una case y he abierto cuatro cajas. La única secreta que me ha tocado ha sido la que visteis. Así que ojalá tengamos suerte en las aperturas. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Lo primero, feliz sábado. Espero de corazón que paséis un gran día. Como he comentado también, me faltan súper pocas doradas, chicos y chicas. Como sabéis, la carta dorada es la última que sale, pero con distinto arte, ¿vale? Y en este caso, como veis, con cosas doradas. Pues el caso, me quedan muy, muy poquitas cartas doradas para completar la colección. Creo que eran menos de 10. Porque, claro, daros cuenta que tenemos que conseguir las cartas normales. Y además, tenemos que conseguir las cartas alternativas para completar, en este caso, la colección de Mythic Booster. No es algo que te lleve poco tiempo. Pero, como digo, la idea, chicos y chicas, es que el día de hoy ya tenga todas las cartas doradas. A ver si es posible. Mientras, os voy a contar varias cosas y os voy a pedir opinión también. En este caso, chicos y chicas, me he puesto las pilas. Me he ido a full, básicamente, para completar la colección de Dragon Ball. Y justo acabo de hacer... Mira, esta me faltaba. Genial. Surprise Attack Naturon Senron. Era una de las que me faltaban. Así que increíble. Lo que iba a deciros. Me he puesto muchísimo las pilas con el tema de acabar Dragon Ball, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que he comprado en estos días? Todas las cartas promocionales que me faltaban eran, que yo sepa, más de 100. Y ya, chicos y chicas, podría decir que tengo todas las cartas promocionales de Dragon Ball. Efectiva. Bueno, evidentemente que muchos me lo preguntarán Black, pero tiene las cartas selladas de juez, ¿no? De Jax. Y, bueno, más sellos que hay. Esas no las tengo porque cada una... Bueno, son hipercaras, chicos y chicas. No os podéis hacer una idea. Puedo hablar que hay cartas de 300, 400 y hay cartas de miles de euros. Es una auténtica monstruosidad. Pero las cartas normales tengo todas y cada una de ellas. Hoy, bueno, lo de las cartas promocionales lo hice el otro día. Hoy ya he completado la colección... Bueno, me parece que me queda comprar alguna suelta, pero son súper pocas. Le he pedido a una tienda Júpiter Madrid Norte que de aquí les mando un saludo. Creo que esta es otra de las que me faltaban. Genial. Les he pedido, por favor, enviarme todo lo que tengáis de DB1, DB2, DB3 y aparte de BT9, ¿no? Que era la de Universal Oslaud, que tenía algunas, pero me falta para completar la colección. Sobre todo SRs. Y me han dicho, vale, Black, te enviamos lo que podemos. Y me he dejado ahí los tineros. Creo que esta es otra de las que me faltaban. Estoy teniendo suerte, ¿eh? De momento la apertura está saliendo muy bien. Como iba diciendo, me acaban de enviar presupuesto, acabo de pagar. Y chicos y chicas, Dragon Ball, que yo sepa, aparte de, como sabéis, el Goku Awakened y el Beersama, que voy a buscar sí o sí otra que me faltaba. Vamos, vamos, que lo completamos, chicos. Lo que iba a decir. Además del Goku Awakened, que, como sabéis, el Beersama, que cuando lo gradé me salió desastrosamente con un 8,5. Todas las cartas que he gradeado tienen un 9 menos esas dos. Y encima una es la más cara, que yo sepa, de toda la colección. Pero en definitiva, chicos y chicas, más allá de eso, ya habría completado Dragon Ball o al menos hasta el punto que yo habría querido. A lo mejor me meto con alguna carta winner, ¿vale? Que, bueno, tengo alguna carta winner que otra, no son excesivamente caras. Y a lo mejor completo la colección por ese lado. Pero la carta de sellos de Jax y de Champions y todo eso, es que ya se me hace súper, súper excesivo. Pero la colección como tal, chavales, de, bueno, me faltarían expansiones. Es que es que ya no sabría si meterme ahí, ¿no? No considero que sumase mucho valor a mi colección. Decidme en los comentarios qué es lo que opináis vosotros. Si creéis que realmente aportaría algo en mi colección la expansión o no. Y de hecho, hablando de cosas algo raras, hoy estaba viendo las cartas Oversize. ¿Qué es una carta Oversize? Es una carta que es más grande que esa. Imaginaros, así, ¿no? Es mucho más grande. Y hay ocho en total, de las cuales tengo seis. Hoy he comprado la séptima, pero me falta la octava porque son ocho. Por cierto, hemos abierto ya la mitad de la caza, ¿vale? ¿Por qué no he comprado la última? Ahora viene el consejo que quiero que me deis. La última carta Oversize que me falta es la de Pan. Una carta que he visto que está a 200 euros. En este caso, la pregunta es, ¿esa carta por qué es tan cara en comparación al resto? ¿De verdad cuesta tanto conseguirla? Decídmelo, por favor, en los comentarios, si alguno tiene idea. Porque, claro, yo estoy en el punto de que no sé qué hacer. Si comprarla y completar la colección de Oversize o, por el contrario, hay muy pocas y tengo que esperar. No lo sé. O sea, yo lo que quiero hacer, que es una cosa que, como sabéis, tengo muy en mente, de cara a este comienzo de 2022, como que quiero cerrar colecciones, ¿no? Quiero cerrar colecciones y simplemente concentrarme en lo nuevo que salga. Porque, como sabéis, el coleccionismo quita muchísimo tiempo. Creo que esta, no sé si no la tengo, la de Trunks, creo que no. Así que muy feliz de nuevo. Como iba diciendo, el coleccionismo, como sabéis, quita bastante, bastante tiempo. Y como que quiero, básicamente, reducirlo a todo. A grabar los vídeos, pasar el tiempo con vosotros, ver las nuevas colecciones. Viene ahora Boku no Hero en enero. Viene, creo que esta tampoco, la tenía. Viene en febrero, bueno, febrero, principios de marzo, ¿no? Viene Digimon y viene Dragon Ball. Pokémon también está por ahí. Pero aún como que quedan meses, quiero aprovechar todas estas semanas para quitarme eso de encima, ¿no? Y ahora encima, bueno, os voy a dar una noticia. Me han invitado a Egoland, tengo el canal de coleccionismo, o tengo el canal, perdonad, de Valorant también. Que estoy súper hasta arriba con el nuevo episodio y tal. Y con el tema cartas, como que soy una persona que estoy muy metido. Y quiero como, pues eso, ¿no? Ya completar lo que tenía que hacer, ¿sabes? Y que ese espacio mental, Chayam Ball, no te tenía. Genial. Quedan ya pocos sobres, ¿eh? Para la secreta. Estoy nervoso. Estoy nervoso. A ver si nos sale. Y lo dicho, la idea sería básicamente, chicos y chicas. De hecho, quiero enseñaros todo. Porque Dragon Ball tendría todo, de Digimon tendría todo. Querría enseñaroslo. Lo único que voy a algo más cojo es Pokémon. Bueno, Pokémon no voy cojo. De hecho, mañana os comentaré en Pokémon que es exactamente lo que he comprado. Ya no, que no me quieren mucho de Dragon Ball. Porque Dragon Ball, lo dicho, exceptuando las Oversight, que me queda la de pan. Y alguna carta winner que otra. Ya tendría. ¡Vamos! ¡Celseno alternativo, chicos y chicas! ¡Qué suerte hemos tenido que las dos aperturas que hemos hecho haya salido la carta alternativa! ¡Let's fucking go! ¡Hala! ¡Qué felicidad, chavales! ¡Hostias! Estoy súper contento. Pues ya la tenemos, chavales. Solo nos faltarían las cartas normales, que creo que tienen un valor por debajo, ¿no? Así que, por lo tanto, ¡qué guay, tío! ¡Súper, súper bien! ¡Genial! Pues nada, me quedaban cuatro sobres. Pues ahora la apertura ha sido descomunal. Muchas de las cartas doradas que me faltaban ya las tengo. Conseguimos encima la carta alternativa. Pues, chicos, no puedo pedir más. Por cierto, respecto a Dragon Ball, eso sí, tengo que deciros una cosa. O sea, seguramente no veáis nada nuevo, a no ser que haga alguna compra reseñable, ¿vale? Que quiera enseñaros hasta BT16. Porque, lo dicho, yo ya poco más tengo que hacer respecto a la colección de Dragon Ball. He abierto todas las cajas en existencia. Menos DB2, DB3 y eso que... Yo qué sé. Pero Universal los Lows, no menos Power. Todo lo he abierto. Y como que también lo que quiero es que cada vez que abra algo, abrirlo con ilusión. ¿Qué quiere decir eso? Que si veo que estoy abriendo una cosa de la cual ya tengo todo, evidentemente la ilusión ahí se va a perder por completo. Porque es en plan, no hay un objetivo, ¿no? Sería abrir por contenido y no quiero como ser un falso, ¿sabes? Porque lo abriría siendo un falso, ya que emoción ninguna. Hostia, si me toca una secreta, esta también me faltaba, tío. Qué guay. Como estaba diciendo, si me falta alguna, es puta madre, pero si es que ya lo tengo. O si me toca una secreta, es puta madre, pero es que la vendería instantáneamente. Pues chicos, esto ha sido toda la apertura, todas las doradas, más este CLSeno Unspeakable Abomination que nos ha salido alternativo. Y nada más, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.